En la ciudad de los rascacielos, un arquitecto alberga un sueño. Dejar huella en las vistas más icónicas del planeta, con el diseño más atrevido que se ha visto en generaciones. Este rascacielos rompe radicalmente con lo que un rascacielos alto y alargado debería ser en el siglo XXI. Esta es la historia que hay detrás de la construcción del rascacielos más estrecha de la historia de Nueva York. No creo que haya otro rascacielos en el mundo al que se pueda comparar. En este proyecto extraordinario, lo viejo y lo nuevo se unen para dar paso a un rascacielos del siglo XXI, construido en los cimientos de un edificio nonagenario. Es tremendamente complejo. Vamos muy a ciegas. Para lograrlo, el equipo tendrá que pelearse con el impenetrable granito de Nueva York, donde un movimiento en falso... Alguien se puede matar caminando por aquí. ...podría reducir un siglo de historia de Manhattan en escombros. En este trabajo no hay nada fácil, todo es un engorro. Este es el número 111 de la calle 57 Oeste. Y esto es Construcciones Imposibles, el rascacielos estrecho. Manhattan, Nueva York. Una isla de 60 kilómetros cuadrados que alberga algunas de las construcciones más extraordinarias jamás construidas. Durante más de un siglo, Nueva York ha sido pionera en el récord de rascacielos. El resultado, las vistas más emblemáticas de la Tierra. Nueva York es la ciudad líder en rascacielos. Siempre lo ha sido. Es la capital del capitalismo. Tenemos una larga trayectoria como exploradores del terreno con fines lucrativos. Tras más de un siglo de desarrollo continuo, casi no queda espacio de la isla de Manhattan en el que quepan más rascacielos. La situación ha obligado a los arquitectos a transgredir las convenciones todo lo posible. Las construcciones que empequeñecen la altura de los edificios del siglo pasado, pero que solo ocupan una mínima fracción, a ras de suelo, se les denomina edificios de gran altura. Estas revolucionarias torres suponen una nueva categoría en la historia de los rascacielos, convertidos en un referente del futuro porque representan una invención del siglo XXI. El chico nuevo del 111 de la calle 57 Oeste será más enjuto y alto que cualquier otro. Y si el equipo que está detrás de su diseño vanguardista puede lograrlo, el arquitecto líder neoyorquino Greg Pasquarelli cumplirá un sueño de infancia. Cuando era un niño, podía ver desde mi habitación en Queens el World Trade Center en construcción. Y tenía una pequeña construcción de Lego en mi escritorio con la que seguía los avances, mirando por la ventana todos los días. Así que para un hombre nacido y criado en Nueva York, construir un edificio tan extraordinario como ese es todo un sueño hecho realidad. Greg lleva 20 años diseñando edificios innovadores, pero ninguno es comparable con el del número 111 de la calle 57 Oeste. Tienes que dar un salto de fe, confiar en que vas a adentrarte en un territorio desconocido, pero que eso es solo uno de los aspectos más emocionantes de lo que implica ser arquitecto. Pero el nuevo rascacielos de Nueva York no quedará tan evidente a la vista. Los primeros edificios altos se construyeron en parcelas que albergaban bloques enteros de la ciudad. El número 111 de la calle 57 Oeste debe encajar en uno de solo 24 metros por 18, un poco más grande que una cancha de baloncesto. Lo principal en este rascacielos es la densidad. Hay que trasladar los metros cuadrados construibles en vertical, creando unas vistas espectaculares en mitad de una de las zonas más concurridas de nuestro país. El solar del nuevo rascacielos neoyorquino se encuentra en Midtown Manhattan, en la calle 57 Oeste. Estos apartamentos de gran altura cosechan el privilegio de unas vistas despejadas sobre Central Park y pueden costar más de 100 millones de dólares cada uno. Y es que es uno de los territorios más caros del planeta y con tan poca disponibilidad, la única manera de obtener ganancias aquí es invirtiendo en altura. Mayo de 2015, en la calle 57 Oeste, la construcción del rascacielos más estrecho está en marcha. El encargado de hacer realidad este sueño vanguardista es el capataz Anthony Vidalgo. Estamos construyendo un edificio residencial de unos 420... tantos metros. Una forma alta y delgada en el cielo. Es un poco más estrecho en la parte de arriba y va a sobresalir por encima de todo alrededor. A pesar de sus 30 años de experiencia en la industria... No puedes poner dos en lugar de cuatro. Nada podía preparar a Anthony para su último proyecto, ya que nadie en el mundo ha construido un rascacielos en un espacio tan pequeño. Y los edificios altos necesitan cimientos amplios. Estamos construyendo en un hueco muy pequeño. Para construir un edificio de entre 425 y 450 metros en este espacio es una absoluta pesadilla logística. Que la parcela sea tan diminuta es la razón por la que ha permanecido vacía durante décadas. Hasta que una promotora de construcciones de lujo hizo una apuesta multimillonaria y la compró. Este solar en el que nos encontramos estuvo en venta. Luego lo vendieron y llegó a cambiar de propietario hasta 12 veces en 10 años antes de que nos hiciéramos con él. Todos lo miraron diciendo que no sabían cómo hacerlo o que sí sabían, pero que dudaban de que pudieran hacerlo. Los constructores y los arquitectos creen tener la solución. Esto supuso comprar la parcela y los edificios colindantes por la friolera de 177 millones de dólares. Pero no es una cuestión de derribar los edificios vecinos y aumentar la parcela. Porque esto es Stenway Hall y sigue en pie. Edificado en 1924 para albergar las salas de exhibición y salas de conciertos de los mundialmente famosos pianos de Stenway, el edificio tiene condición de hito y eso significa que no puede ser demolido. La solución es fusionar perfectamente lo antiguo y lo nuevo, por lo que restaurarán Stenway Hall al tiempo que se integra un rascacielos completamente nuevo que se entrelazará con los cimientos originales. Una torre de más de 430 metros de altura, pero solo 24 metros de largo y 18 de ancho. Este proyecto es una absoluta locura. Se trata de una edificación de 435 metros de altura. Tiene unos cuantos metros más que el Empire State Building. Si esta parcela diminuta va a albergar el edificio residencial más alto de la ciudad, los obreros tendrán que trabajar bajo el Stenway Hall. A nivel de calle, se restaurará la tonalidad del edificio original. Pero sobre este edificio histórico del siglo XX, se erigirá una torre del siglo XXI. En su interior, encontraremos 60 apartamentos exclusivos. El más caro de todos saldrá por 57 millones de dólares. Las vistas serán espectaculares. Justo en el centro del parque y sin ningún obstáculo delante. El primer paso en esta obra es cavar los cimientos del nuevo rascacielos. Lo que significa trabajar bajo tierra, más concretamente bajo el edificio centenario Stenway Hall. El reto de los obreros es sacar cientos de metros cúbicos de tierra y roca sin dañar el edificio de arriba. Todos los obreros trabajan duro y se ayudan mutuamente. Es la única forma de que esto salga adelante. Si no trabajamos de forma cohesionada, nunca lo construiremos. Cuando terminen las excavaciones, rellenarán el espacio con un sistema de cimentación de acero reforzado sellado por casi 5.000 metros cúbicos de hormigón. Se trata de una ardua tarea y los obreros solo tienen seis meses para llevarla a cabo. Cualquier retraso provocaría un efecto en cadena. Todo esto sienta las bases del proyecto completo. Si no se perfora penetrando en la roca y preparando unas condiciones favorables, no podemos asentar los cimientos, no podemos levantar esta construcción y obviamente no veríamos erguirse este edificio sobre el Stenway. En la calle 57 oeste de Nueva York están haciendo obras para construir el rascacielos más estrecho jamás visto, rompiendo con todos los esquemas. Los cimientos llegarán hasta 17 metros por debajo del edificio histórico Stenway Hall, pero llegar a tanta profundidad no es tarea fácil. Manhattan está construida sobre un sólido lecho de granito. En la mayoría de las ciudades se encuentra en las profundidades subterráneas, pero aquí lo tenemos en la superficie. Su resistencia es la principal razón por la que Nueva York se convirtió en el hogar de los rascacielos, pero ninguno había iniciado sus obras bajo un edificio ya existente. Ha sido un reto debido a que apenas hay espacio para caminar erguidos. Tenemos que usar un equipamiento pequeño y así es complicado. El tiempo corre y resulta muy tedioso. A medida que el equipo de John retira el lecho de granito, los cimientos nonagenarios del Stenway Hall van quedando expuestos. Ahora, el reto es mantener el proyecto en marcha sin dañar el edificio histórico de arriba. Unos metros más arriba se encuentra el distintivo más preciado del hall, la rotonda, la magnífica sala de conciertos del Stenway Hall. Recubierto de mármol italiano, luciendo un espectacular techo pintado a mano. Fue concebido tras la icónica estación Grand Central de Nueva York. Esta sala, por sí sola, ha obtenido el reconocimiento de Ito. Pero en 2015, el lecho de rocas donde reposaba desapareció. Lo único que mantiene en pie ahora mismo el Stenway Hall son estos pilotes centenarios. Estas son las columnas del edificio Stenway. No podemos perturbar este emblemático edificio porque es el apoyo del edificio que estamos construyendo. Si hubiera una junta en la roca, se desmoronaría y acabarían agrietándose las paredes, las columnas, las losas. Esto complica su construcción. Cuando acaben definitivamente con los cimientos, estos tendrán que soportar un rascacielos más alto que el Empire State Building. pero aunque suene increíble, esta obra de arte moderna ocupará solo un 16% a nivel de calle. Resulta totalmente rompedor. El diseño, la construcción y estética van más allá de cómo debería ser un rascacielos del siglo XXI. Aunque sus cimientos llegan a 17 metros bajo tierra, las dimensiones monstruosas del rascacielos también requieren un buen refuerzo interno para que no se vuelque con el viento. El método tradicional sería añadir un soporte vertical, poniendo columnas de cemento armado por todas las plantas, pero esto ocuparía un espacio precioso en un rascacielos tan estrecho. La solución del arquitecto es crear dos finas paredes de 430 metros juntas. Formarían dos pilares sólidos para el edificio. Con suerte, aportarán la rigidez que exige el diseño. Nunca se ha hecho a esta escala. Se trata de algo muy inusual. Serían de una estructura muy densa y muy abierta con un gran espacio en medio, lo que encajaría muy bien con la estética de todo el edificio. Para averiguar si el diseño tiene la capacidad suficiente para sobrevivir a las inclemencias, los arquitectos han reunido a un grupo de ingenieros. Seguramente quieran tapar todo lo posible. Que saben cómo domar las fuerzas de la naturaleza. Lo que hacemos aquí es observar cómo responde el diseño del edificio al viento. y para ello hemos construido un modelo a escala del edificio y su área que ponemos a prueba con un túnel de viento. Estas instalaciones multimillonarias se encuentran en Toronto, Canadá y simulan los efectos del viento en la estabilidad de los edificios de gran altura. Son las pruebas definitivas para los rascacielos del mañana y es lo que consigue que los sueños de los arquitectos y los ingenieros se cumplan o no. Solo los malos de las películas damos malas noticias pero es parte del proceso y acabamos dando con la solución para que realmente se puedan llevar a cabo estos proyectos. Aquí estamos en la ciudad de Nueva York y estamos preparando un test de simulación para estudiar nuestro modelo. Dentro de este modelo de prueba acolchado hay 1024 almohadillas de presión. Cada una de ellas registra el impacto del viento en los diferentes puntos del edificio. A medida que aumentamos la altura aumenta la velocidad del viento por lo que la presión también aumenta considerablemente al subir la altura por eso los edificios altos son más susceptibles al viento. En la parte superior de la torre los sensores incorporados han detectado un problema grave. El viento está moviendo la parte superior de la torre. Indetectable a simple vista en este modelo a escala 1.500 el nivel de movimiento se multiplicaría a más de un metro. Para cualquiera dentro del edificio sería aterrador. Sí, tenemos algunos problemas con el proyecto. A veces hacen oídos sordos a lo que se dice. Pero lo estamos reestructurando todo lo posible. La solución es drástica. Habrá que sacrificar el espacio de tres plantas de lujo valoradas en casi 200 millones de dólares. Aunque resulte increíble estos espacios quedarán abiertos permitiendo que el viento traspase el edificio en vez de golpear contra él. Será un compromiso costoso pero es la única manera de que los ingenieros salven el rascacielos de los vientos. septiembre de 2015 ¿Crees que hemos terminado por hoy? La excavación de los cimientos del rascacielos por fin ha alcanzado su nivel óptimo a 17 metros bajo el nivel del suelo. El siguiente paso es instalar un componente fundamental para cualquier rascacielos. pernos de anclaje barras de acero de alta tensión de 20 metros de largo diseñadas para mantener los edificios de gran altura firmemente sujetos al suelo. Es un edificio muy estrecho muy alto y cuya base ocupa poco espacio por lo que cuando se da en estos casos las cargas son mucho mayores que si ocupara una superficie más amplia. Para anclar este rascacielos al suelo su peso debe distribuirse en 200 anclajes. Cada anclaje se extenderá como si fuera un elástico en tensión generando una fuerza de 300 toneladas hacia abajo. Una vez que estén los 200 anclajes instalados habrá 60.000 toneladas ejerciendo fuerza hacia abajo para mantener el rascacielos en pie incluso si llegara un huracán. Que la base del edificio ocupe un espacio reducido implica que los pernos de anclaje estén más apretados que en otros rascacielos. Su instalación está llevando más tiempo del previsto pero no es una tarea para tomársela a la ligera. Si algo sale mal aquí se multiplica por 10 ahí arriba así que todo tiene que estar perfecto. Hay que hacerlo bien para que el resto del edificio salga bien. Marzo de 2016 El nuevo rascacielos de Nueva York del 111 de la calle 57 oeste lleva más de dos años en construcción. Los obreros llevan cuatro meses de retraso pero lo importante es que todos los pernos de anclaje están en su sitio. Las viejas columnas de los cimientos del Stenway Hall se han reforzado y apuntalado por lo que las obras en el subsuelo han acabado. ¿Qué pasa? El capataz Anthony Vivelo Rob Fidding ¿Dónde está Rob? Por fin puede escalar hacia arriba Hoy sus obreros intentarán terminar de hormigonar la primera planta de este rascacielos de 82 pisos ¿Alguien puede verme? Estamos sobre el nivel del suelo Llevamos dos años metidos en un agujero Nos hemos enfrentado al suelo rocoso más duro de toda Nueva York No lo digo yo Lo dicen mis ingenieros que llevan 30 o 40 años de profesión Todo lo que estamos haciendo aquí es revolucionario Es tremendo Es difícil La primera planta es un quebradero de cabeza para todos Buenos días Puede que las bases del rascacielos ocupen un espacio pequeño Pero eso solo le complica el trabajo aún más a Anthony Es de esta pared hasta unos 12 metros hacia allí Eso es todo Debe haber como 12 o 13 elevaciones por aquí La mayoría de las losas son planas Hay demasiadas elevaciones No es fácil Nada es tarea fácil Todo es un quebradero de cabeza Todo lo es Cada planta de este rascacielos estará formada por barras de acero colocadas en vertical y horizontal como refuerzo interno Una vez estén colocadas se verterá hormigón por encima Se necesitan 400 toneladas solo para enlosar el primer piso Debe quedar uniforme como una sola masa o se formará alguna imperfección que comprometa la eficacia del vaso anterior Es el hormigón más duro al que me he enfrentado Lo cierto es que es muy fino Se extiende muy fácilmente al estar tan líquido pero traspasa todas las grietas por lo que se podrían producir atascos y muchas fugas Si tenemos fugas estamos jodidos chicos ya lo sabéis Si hubiera alguna fuga hay que actuar de inmediato para frenarla o se ralentizaría la producción y nos haría ir con más retraso todavía A las 9 de la mañana en la primera hormigonera de 19 aparca detrás de la calle 57 oeste El vertido comienza justo a su hora Tiene buen flujo un poco húmedo pero avanza Por el momento todo va bien todo va como la seda Vamos a buen ritmo Por desgracia esto podría cambiar en cualquier momento así que cruzo los dedos ¿Aquí fuera? Cuando una hormigonera se vacía llega otra cargada y hacia las 2 de la tarde el vertido está a 2 tercios de completarse No lo voy a negar la verdad es que estoy contento muy contento ¿Todo bien? Esta es la hormigonera número 14 Nos tienen que llegar 4 o 5 más Mientras Anthony cuenta los camiones afuera 15 Dentro Todos los obreros abajo ahora mismo Su peor pesadilla se hace realidad Vamos de prisa ¡Rápido! ¡Vamos! Hay una fuga en el encofrado y la durísima mezcla de hormigón se está derramando Llevaba así algún tiempo Ahora no por favor voy a perder los nervios Menudo desastre Vaya Hay medio camión de hormigón derramado en el suelo del sótano Chicos ¿No os habéis dado cuenta quién estaba vigilando? Alguien no prestó atención y Anthony quiere ajustar las cuentas con él ¿Cómo puede pasar esto y que nadie se dé cuenta? Son casi 5 metros cuadrados ¿Nadie se percató de la fuga? ¿Es una broma? En la calle 57 oeste de Nueva York la construcción de la primera planta del rascacielos más estrecho del mundo ha sufrido un contratiempo Un hueco en los paneles de encofrado ha provocado que una gran cantidad de hormigón se vertiera por todo el suelo del sótano Fuera las hormigoneras se agolpan esperando poder verter a tiempo su delicado material Pero no se puede verter nada más hasta que se pare la fuga y el charco de hormigón se limpie antes de que se seque Sois unos aficionados ¡No valéis para nada! Una hora después se ha resuelto la fuga se ha limpiado todo y se ha reanudado el flujo del vertido Muy bien Ocho horas después de empezar con el hormigón se vierte la última gota Me siento aliviado y agradecido de que haya terminado No todo ha sido un camino de rosas para Anthony Vivelo pero por fin se ha zanjado una fase crucial de la creación del nuevo rascacielos de Nueva York Al final hemos conseguido enlosar el primer piso tras un arduo trabajo de cimentación Será bonito caminar por aquí Vamos a avanzar Vamos a avanzar más rápido Espero que esta vez sea más fácil Durante los próximos meses el rascacielos empieza a alzarse junto a Stenway Hall Y los arquitectos tienen una idea para asegurar que esta torre se convierta en tan icónica como los rascacielos favoritos de Nueva York El arma secreta es la terracota Queríamos meterle ese distintivo de esos materiales históricos como la terracota y usarlos de una forma novedosa que recalque su silueta en el cielo y sepas que estás en Nueva York pero que no habías visto antes un edificio como este La cerámica vidriada apareció por primera vez en el exterior de los edificios a finales del siglo XIX Fuerte ignífuga y de fácil moldeado Se empleaba para decorar algunos de los edificios más emblemáticos de Nueva York pero cada baldosa tenía que hacerse a mano y eso requería un tiempo precioso Actualmente gracias a los avances en las técnicas de fabricación los arquitectos creen que es el momento adecuado para que la terracota vuelva a estar en activo Queremos usar estos materiales porque son atemporales pero ¿cómo los hacemos en la actualidad? Esta es nuestra gran oportunidad y no queremos desperdiciarla Iniciaron una búsqueda mundial de una empresa capaz de revestir todo el rascacielos de terracota que llevó a los arquitectos hasta el noroeste de Alemania Esta pequeña fábrica rural está a punto de dejar su huella en uno de los edificios más extraordinarios jamás construidos Es una gran hazaña para todos nuestros trabajadores trabajar en un proyecto tan importante el rascacielos más estrecho del mundo lo verán en televisión en los telediarios y les recordará que han trabajado en ese peculiar edificio verán los azulejos que una vez tuvieron en sus manos Durante las dos décadas pasadas Klaus Bayer y su equipo han impulsado la terracota en el siglo XXI Son capaces de producir azulejos más grandes y resistentes que nunca Pero la fachada del rascacielos será su proyecto más exigente hasta la fecha Ya que cada azulejo está meticulosamente diseñado para que su forma ayude a racionalizar el flujo del viento sobre el edificio Este es uno de los modelos que estamos usando para el rascacielos y como se puede apreciar cada forma tiene cierta complicación Tened en cuenta que tenemos que respetar las dimensiones al milímetro que hay que hacer 61 formas diferentes y que tenemos que reproducir 45.000 piezas como esta Es posible que la maquinaria haya mejorado pero el proceso de fabricación de baldosas de terracota ha cambiado poco en estas décadas Se sigue refinando la arcilla natural se moldea y se cuece Cada baldosa tarda varios días en hacerse La diferencia es la escala de producción y la introducción de la tecnología robot Para añadir textura al rascacielos el equipo usará cinco esmaltes de diferentes colores en la torre Una vez colocadas ayudarán a resaltar el diseño clásico de los rascacielos Todo en conjunto bajo el sol hace que quede una superficie muy vivaz y al mismo tiempo mantiene ese corte tradicional de pieza fabricada a mano Con las formas y los colores acordados la producción en masa de baldosas de terracota puede dar comienzo Después de 20 años de trabajo puedo ver la primera producción en masa salir del horno Me resulta muy emocionante que esté pasando de verdad A medida que las primeras baldosas de terracota salen de la línea de producción las preparan para el viaje de 6.500 kilómetros a Nueva York y su nuevo hogar en el rascacielos más estrecho del mundo En noviembre de 2016 el rascacielos supera la planta 13 del Stenway Hall La grúa torre de 70 metros de alto ha llegado a su límite Así que esta mañana vendrá su hermana mayor a relevarla La nueva grúa torre se pegará al lateral del edificio y ascenderá junto a la construcción hasta su cima Pero es acción de gracias y el gestor de proyectos Pat Fijan solo tiene 24 horas para colocar la nueva grúa en posición Este fin de semana empiezan las vacaciones así que se paralizan todas las operaciones con grúas y grúas móviles durante dos meses por lo que estaremos mal situados En cualquier otra construcción la grúa torre se ensamblaría en el mismo sitio pero estando rodeados de edificios solo les queda una opción usar una grúa móvil y construirla desde la calle Se tardan cinco horas en montar la grúa y sobre la una inician la construcción de la nueva grúa Pero tienen un problema Tenemos en nuestra contra el tiempo de esta noche y de mañana así que vamos a ponernos a ello Parece que estamos bien posicionados pero vamos justos de tiempo A medida que se oscurece el cielo la temperatura en Nueva York cae en picado pero el equipo no tiene más remedio que seguir durante la noche A la mañana siguiente el domingo de Acción de Gracias habrá una nueva grúa en la ciudad Pat y su equipo han superado la fecha límite de Acción de Gracias Es emocionante porque es un gran paso para nosotros es un hito que nos lleva a la siguiente etapa de la construcción Esta es la grúa que nos acompañará hasta el final Cebrero de 2017 el número 111 de la calle 57 oeste lleva más de una quinta parte de su recorrido para alcanzar su altura total de 82 pisos Las obras exteriores marchan como la seda y puede dar comienzo a la preparación de las obras internas En este mercado altamente exclusivo hasta el más mínimo detalle se diseña pensando en su futuro dueño millonario Durante 160 años desde que existen los rascacielos P.E. Guerin se ha encargado de producir algunos de los mejores y más caros herrajes para muebles que el dinero pueda comprar y la comisión por este rascacielos es la mayor que hayan recibido en la larga trayectoria de la empresa Todos los productos que necesitamos hacer para el número 111 nos llevará dos años Es que requiere hacerlos a una escala impresionante Ahora el equipo está produciendo uno de los miles de los pomos del rascacielos con la forma del propio edificio Cada uno tiene su propio molde que se rellena con latón calentado a 2000 grados Una vez que se vierte el latón se deja reposar en el molde durante 15 minutos Luego se extrae se deja enfriar y pasa al siguiente equipo para que lo procesen y lo limen Vean lo minucioso que es solo por el tiempo que le está llevando a hacerlo Solamente limar una pieza le lleva horas Un simple pomo de puerta lleva dos días en producirse ya que cuando pagas esperando este nivel de calidad solo se puede hacer perfecto Normalmente los desarrolladores quieren algo más barato y más rápido por lo que la idea de que quieran tomarse su tiempo y esperar a que fabriquemos el producto a mano resulta inimaginable Junio de 2017 Tras haber estado cubierto bajo una lona durante casi tres años el Stenway Hall queda inaugurado tras su restauración Detrás del emblemático edificio el estrecho rascacielos se aproxima al piso 20 por lo que ha alcanzado una cuarta parte de su altura Pero un problema se avecina Los ingenieros eólicos de Canadá han identificado un problema importante en el diseño Su análisis muestra que ni siquiera los tres pisos de vientos abiertos la fachada de terracota o los cientos de pernos de anclajes que apuntalan al suelo son suficientes para evitar que esta torre se balancee Si no tienen en cuenta todo lo que puede llegar a moverse la parte superior del edificio podrían acabar creando un edificio en el que una vez testado nadie quiera poner un pie Mientras el rascacielos más estrecho del mundo sigue aumentando en altura sobre Midtown Manhattan los ingenieros de Canadá siguen trabajando para prevenir que el edificio residencial más alto de Nueva York se balancee por el viento La solución proviene de otro edificio de gran altura situado a 13.000 kilómetros de distancia en Taiwán La torre Taipei 101 se enfrentó al mismo problema que el rascacielos más estrecho del mundo Así que los ingenieros instalaron un amortiguador de masas un péndulo de 728 toneladas que compensa el movimiento en el edificio Pero ocupa cinco pisos El rascacielos ya ha perdido tres pisos para canalizar el viento Ahora el desafío es diseñar un amortiguador de masas que no sacrifique más plantas del edificio Al mejorar la capacidad de los amortiguadores permitimos que los arquitectos e ingenieros creen construcciones que de otra manera probablemente no sean tan habitables Para contrarrestar el balanceo de esta torre de 435 metros Trevor y su equipo han dado con una solución ingeniosa Combinando dos pesas independientes obtienen un peso de 800 toneladas Han diseñado el amortiguador de masas más pesado del mundo que ocupa solo un piso Conectado a las paredes por un sistema de pistones y resortes se colocará en la parte superior de la torre actuando como un amortiguador gigante que tirará del edificio hacia el centro Noviembre de 2017 El rascacielos más estrecho del mundo ya lleva 30 plantas construidas y las aerodinámicas baldosas de terracota ya decoran una buena parte de la torre El edificio ya es visible desde Central Park La construcción ha sobrepasado los 150 metros Cuando esté terminada habrá alcanzado casi tres veces esta altura Pero el espacio reducido de la base está provocando de nuevo un reto insólito Mientras trabajábamos en el proyecto nos dimos cuenta de que nuestra placa de anclaje era limitada a la hora de construir y sabíamos que los apartamentos necesitaban los ascensores de pasajeros y los ascensores de servicio pero que al colocar cuatro huecos para ascensores en la placa de anclaje nos quitaba mucho espacio del piso Los futuros propietarios se van a gastar hasta 57 millones de dólares en un apartamento de alta gama por lo que no les causará una buena impresión tener que subir 1200 escaleras para llegar a los pisos superiores De modo que el equipo de diseño se ha dirigido a la empresa pionera que montó el primer ascensor para resolver este problema Aquí estamos hablando del 111 de la calle 57 Oeste Un edificio insólito Es muy alto muy estrecho En 1854 el fundador de la empresa Elisha Otis desveló su sistema de frenado para ascensores en la Feria Mundial de Nueva York Este invento volvió prácticos los edificios de gran altura por primera vez y así nacieron los rascacielos La empresa de Elisha continuaría fabricando ascensores para el Empire State Building la Torre Eiffel y más recientemente el Burj Khalifa en Dubai el edificio más alto del mundo Pero los ascensores de este rascacielos no solo necesitan alcanzar gran altura sino también ocupar el menor espacio posible Bueno en un principio creí que instalar dos ascensores en la parte superior sería muy sencillo pero cuando te pones a ello ves todos los requisitos que lo hace especial se trata de un reto insólito Tradicionalmente los rascacielos residenciales tienen varios huecos de ascensor pero este rascacielos solo tiene espacio para dos Ambos huecos deben utilizarse para los de pasajeros pero eso no dejaría espacio para un ascensor de servicio en todo el rascacielos Bob ha vislumbrado una solución ingeniosa Con tan poca base no queda espacio para el ascensor de servicio por lo que una solución sería crear un ascensor doble de dos plantas Mientras que uno de los huecos albergará un ascensor de alta gama el segundo tendrá una cabina doble un compartimento de alta gama sobrepuesto con otro para el servicio Así los residentes podrán ir directamente a la planta deseada omitiendo la necesidad de un espacio para el vestíbulo El único problema es que con solo dos ascensores al servicio de 60 apartamentos los futuros propietarios deberán ser pacientes Mientras Bob y su equipo comienzan la producción de su diseño En Manhattan nuestro rascacielos ha alcanzado los 213 metros superando la mitad de la altura total de construcción y la fachada de terracota está tomando forma rápidamente Solo hay un problema La torre debería estar acabada en dos meses y aún quedan casi 40 plantas por construir Y las obras del interior aún no han comenzado Junio de 2018 Estaba previsto que el número 111 de la calle 57 Oeste ya estuviera para entrar a vivir pero aún queda bastante para que el edificio esté acabado Quedan unas 30 plantas de 82 por construir La complejidad del edificio y las complicaciones financieras han tirado por tierra los plazos y ahora la fecha estimada de finalización es 2020 Construir el rascacielos más estrecho del mundo no puede ser fácil Pero el arquitecto jefe Greg Pasquarelli que creció entre las emergentes torres de Nueva York no había tenido nunca las expectativas tan altas en el proyecto Hemos sobrepasado ya los 275 metros de altura Se trata de una construcción muy difícil pero ahora sentimos mucha confianza al ver que la fachada avanza y estamos muy emocionados porque está quedando casi tanto o mejor como aspirábamos y esperábamos que fuera Han tenido que vérselas con el lecho de granito más duro de Manhattan combinar lo antiguo con lo nuevo y convertirse en pioneros de nuestro siglo en soluciones arquitectónicas La parte más difícil de esta construcción quedó atrás hace tiempo Ver que el edificio avanza y crece es una de las sensaciones más alentadoras que jamás habría imaginado A medida que avanza se aprecia la forma y como está quedando la fachada realmente estoy viendo el resultado que esperaba y cuando esto supera tus mayores expectativas la sensación es increíble Cuatro años después de que se iniciaran las obras el rascacielos más estrecho del mundo está tomando forma revestido de terracota mientras asciende hasta el cielo de Midtown Manhattan Creo que se está volviendo a la arquitectura que Nueva York adoraba años atrás y si algo lo puede lograr es un edificio de esta envergadura Veo cómo avanza este edificio y no creo que haya otro rascacielos en el mundo con el que se pueda comparar Este rascacielos está en proceso de convertirse en todo un referente dentro de las vistas más icónicas del planeta El sueño que tenía el pequeño Greg Pasquarelli se está haciendo realidad Me crié aquí en Nueva York y pienso que hemos podido redefinir el concepto de rascacielos La posibilidad de ver el rascacielos más alargado de todo el horizonte neoyorquino demuestra todas las posibilidades que nos puede brindar el futuro El sueño que tenía